Vamos a pedir la dirección a Dios, nos vamos a encomendar en las manos de Él, porque todo proviene de Él. Como lo hiciera en aquel entonces, con el gran profeta Moisés, fue llamado por su nombre a servir a su pueblo, a servir a la humanidad. Y de esta manera, nosotros, Dios nos llamó para servir, para servir a nuestro querido pueblo de Patrón, para servir a Guatemala, para orientar, formar a esta niñez, que en esta mañana, proclamaron los ideales más importantes, que el docente lo hiciera vivir en Él y en ella, y hoy se está haciendo una realidad. Moisés se le encomendó para liberar a su pueblo, para hacer que la humanidad sea libre, y hoy nosotros estamos celebrando un año más de libertad, y de esta manera, vamos a iniciar nuestra actividad de esta mañana, con la invocación a Dios, a cargo de un alumno del Centro Educativo Rosajit Etamanik. Suplico a la concurrencia, recibir fuertes y fuertes aplausos a la alumna, que en esta mañana hará su intervención.